Vamos a hablar ahora sí de necesidades insatisfechas. ¿Qué es una necesidad? ¿Por qué decimos que están insatisfechas? Básicamente porque lo más importante acá es poder conocer lo que la gente está buscando y sobre eso poder plantear un servicio que realmente sirva. En esta etapa vamos a conocer un poco más sobre nuestros clientes. Para mí es fundamental que nosotros apuntemos realmente a lo que el dueño de la mascota está buscando. Entonces definamos algo muy importante. Necesidad y deseo. Para mí necesidad y deseo es fundamental porque mientras no lo tengamos en claro va a ser muy complicado que nosotros pues entendamos en qué rango del desarrollo de la pirámide Maslow nos encontramos. Entonces, la necesidad vendría a ser todas aquellas cosas imprescindibles con las que nosotros necesitamos vivir. Necesitamos, necesitamos. Todas aquellas cosas imprescindibles para poder existir. Sin embargo, el deseo es aquello que a mí me gustaría obtener. No necesariamente puede ser una necesidad básica. La necesidad es o lo tengo o me muero y el deseo es, wow, sería espectacular si lo tuviese. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!